Agarren al avión, antes de que siga robando, tienes mi corazón que se está escapando. Y estamos de regreso con más de portadas y ahora llegó el momento de ponernos tramoyeros para poner al descubierto a los artistas mejor pagados de la farándula. Además, hoy nuestra tramoya se llena de lujo y de maldad porque tenemos un invitado muy especial. Pero antes, quiero saludar a mi panel tramoyero del día de hoy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver, que Pedro Padilla también se vino vestido como yo, él está de rojo y yo también. Porque salía a las 9 de la mañana cuando la vi con ese color, yo dije, me tengo que combinar. Y hemos de una camisa como Kerlin. Y si es lo que quiere ser el padrino de la bebé, le digo que no. No, ya es el padrino. No se vista que no va. Mire que yo la conozco primero. Mire que no. Pero bueno, ahora sí, señores, nos estará acompañando el villano de nuestra novela estelar Entre tu amor y mi amor. La bienvenida es para Simón Pestana. ¡Bravo! ¡Cuidado que viene armado! ¡Viene armado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Te quería matar a Sol! ¡Ja, ja, ja! Yo no entiendo, pero... ¡Ese hombre con cara de buena puede ser tan malo! Simón, la silla toda es tuya, pero tengo como miedo. ¿Vienes como Simón o como Madroño? Porque si es como Madroño, de verdad, tengo miedo. Muchacho, qué malo, como Madroño. Un poquito de los dos, diría yo, ¿no? Creo que todos tenemos un poquito de los dos. De eso. A ver, Carmela. El angelito bueno y el diablito. ¿Cómo estás, Simón? Bien, un placer. Bueno, eso, tu regreso a Benevisión después de 21, no sé cuántos años, comentábamos el día de la premiere. Quería saber un poco eso, ¿no? Ya que vies la novela hacia atrás en el sentido de que ya la novela terminó, ya terminaste de grabar. ¿Cómo te ves ahorita cuando ves esos capítulos que hiciste hace unos meses? ¿Cómo sientes tú que ha sido la recepción del público con el personaje? Porque es malísimo. Sí. Mira, y tal de seguridad, ¿viste? Bueno, Carmela, sí. Estoy muy contento porque la verdad que esta vuelta, después de tantos años de que no estaba aquí en Benevisión, pues, ¿no? Por lo menos trabajando en la planta hace 21 años, más allá de que pasaron unas series después juveniles en el 2005, etcétera. Pero no, la receptividad en la calle, bueno, eso está increíble, ¿no? ¿Donde quiera que vas? ¿Qué te dicen en la calle? ¿Donde quiera que vas a Madroño? Yo te tengo miedo, te tengo miedo. Eres malo, no te quiero. Sí, hay una generación que no me conoce también como actor, pues, y han visto algunas cosas por internet. Pero fue lindo porque no hace mucho de mí pasar una novela y eso me permite un poco actualizar la presencia, la imagen como actor. Y esta novela me dio una gran oportunidad con el gran equipo que hemos estado trabajando y ha sido muy, muy lindo. Y, bueno, la receptividad es increíble en la calle. No, y hacía falta en las telenovelas. Es verdad que teníamos tiempo que no te veíamos. Tú eres excelente actor, Simón. Y de verdad que este personaje te cayó como niño del dedo porque tienes una gran responsabilidad, un gran peso en la novela. Y ese malo que uno disfruta, que uno dice que... Sí, a uno le encanta ese malo. Claro, uno le da rabia al malo, pero a la vez te gusta porque es un malo que, digamos, es carismático. Sí, bueno, yo pienso que ahí trata uno de sacar la parte humana de ese villano que nada se justifica. Que, obviamente, la maldad no tiene justificación alguna ni se puede hacer una alegoría al delito, ¿no? Como se dice... Apología. Apología, ¿no? O alegórico también puede ser. Pero, bueno, es un ser humano, pues, ¿no? Como ser humano, ¿de dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué él es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué lo llevó hasta aquí, no? Claro, pero quizás tomando en consideración que la industria siempre te regaló la oportunidad de ser el galán, el bueno, el que no parte un plato, el que siempre sufre durante 120 capítulos y ahora te toca una transformación, llegar además con un personaje de tanta exigencia a un regreso triunfal, no solo al mundo de la televisión, sino a Benevisión. ¿Cuál fue la cuota de sacrificio y cómo armaste todo esto? Bueno, esto es hora de Dios, digamos, ¿no? Yo siempre he estado abierto a trabajar en las telenovelas, siempre lo estuve, siempre quise, pues, que mejoráramos cada vez más nuestras producciones, ¿no? Porque hay producciones buenas y otras que no tan buenas. Y a veces hay actuaciones buenas y actuaciones malas. Tú ves muchas... Tú ves películas y ves cuestiones que a veces lo que da es pena, pues, ¿no? ¿Cómo podemos estar haciendo eso? Con tanto que hay, con tanto que se ha invertido, hay que cuidar mucho la actuación, porque eso es lo que la gente a la final compra y ve. Claro. Y le gusta o no le gusta. Y es el respeto hacia el público también. Sí, entonces hay que cuidar mucho eso. Me decías básicamente... ¿Cómo llegas a esta transformación? Ok, bueno, el libreto estaba servido en reuniones con la producción, con Carolina Jacobo, con Carlos Pérez, con nuestro productor ejecutivo, Manuel Freire y Alba. O sea, me dibujaron el personaje y, bueno, ante lo que vi, vi otras aristas que se le podían trabajar, por lo menos para mí, para tenerlo como sustento antes de entrar a una escena, saber qué pasó allí. Y eso es lo que me ha sostenido. Pues, estaba muy claro. Y digamos que uno de los villanos no es el villano único de la telenovela, ¿no? Pero es como que es el que es más malo. Sí, pero... Es exactamente por eso, Simón, me llama mucho la atención el hecho de que a veces, pues, a los jóvenes que están estudiando actuación, a personas que están haciendo en este momento actuación, ¿cómo hacen para que ese personaje sea diferente? Le buscas la raíz, dice, él es malo porque, bueno, sufrió un complejo, sufrió una decepción, no sé, ¿cómo armas tú verdaderamente el personaje para que sea creíble? Por ejemplo, para que no se parezca a Leilín Abad, que también es mala. Exacto. Esos batices que son tan importantes. Yo creo que es muy importante la honestidad como actor y entregarse definitivamente al papel y buscar las raíces del papel y entregarse plenamente a él. Si no, vas a quedar como un cartón. Un personaje más. Y eso es en todos los personajes, ¿entiendes? Este personaje tuvo una infancia, no tuvo infancia, estuvo, bueno, desde pequeño lo llevó su hermana, o su hermana está prácticamente a una vida oscura, burreles, maltrato, en todo. Él no tuvo, él no vio esa familia, la mamá con la niña, un heladito, no, eso no lo vio, para él eso era todo así, o sea, un mundo oscuro. ¿Construiste también el personaje o el escrito? Por eso sí lo voy creando yo para tenerlo. Yo tengo una pregunta de eso, porque, o sea, estamos hablando que sí da miedo y creo que el primer capítulo fue, bueno, yo creo que se robó la atención de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, aunque es un tipo malo, también tiene una parte muy bonita, él está perdidamente enamorado de Sol y en los últimos capítulos, o sea, lo que está haciendo ese hombre es desvivirse para ayudarla a ella, para siempre estar pendiente y entonces ve que cuando le fueron a dar los tiros estás viendo quién era el que estaba allí para después como que... ...clarla a ellos, ¿no? Fíjate, Daniel. También tiene esa contradicción. Claro. ¿Qué pasa con él? En Sol, él ve y él proyecta y descubre esa parte humana, esa parte pura que también hay en él, pero ella se lo despierta. Claro. Y es la única cosa bella, hermosa, conexión bonita con la vida, con el hecho de estar allí, que lo lleva a hacer lindas acciones, a reflexionar, pero eso no lo va a sacar... A cambiar. ...de lo que está hecho, pero más se le va a ver de esa parte humana, él va a luchar contra eso, entonces es una lucha de él mismo, entre el bien y el mal, y los mecanismos para obtener las cosas, porque siempre se va por la parte que es imposición, no, entonces no debe ser así. Sí, demuestra el amor de una manera horrible. Ah, sí. Sí, vamos a ver qué curiosidad cuando estamos hablando de la construcción del personaje. Vale. Y es que, si bien tú lo fuiste construyendo, ¿hay alguna referencia de otros personajes como villanos bastante amarcados de los que agarraste ciertas características y dijiste, mira, de repente esto no puede funcionar, esto no puede funcionar? Te digo que no me gusta ver ni siquiera la referencia de nada ni de nadie. Claro. Yo he dicho, todos mis personajes han sido de mi imaginación. Obvio. Yo no... Es más, me dicen, mira, ve tal película para que veas el tipo, pues... Ah, buenísimo. Yo no me la veo. Pero tranquilo. Claro, tú puedes construirlo tú mismo. Yo voy, busco, yo soy un artista que propone también. Y tú pensabas que tu regreso a Benevisión iba a ser de villano. Mira, no, no, pero fue muy bueno porque los villanos siempre tienen esa situación, ¿ves? Que llama mucho la atención y marca esa dualidad, ¿no? Pero más me impresiona y más agradezco la receptividad que me han dado en Benevisión, el trato que me han dado y el estar compartido con ustedes y con gente también en el canal, viejos amigos hace mucho tiempo, eso fue para mí y ha sido mi mayor regalo. Claro. Y el cariño que siempre se ha mantenido a pesar de todos los años y todas las cosas que han pasado debajo del puente. Para irme al corte, muchachos. Pedro, ¿quieres hacer alguna pregunta? Quería preguntarte porque después de este gran regreso triunfal, pues uno siempre anhela que te quedes aquí con nosotros. Y si en algún momento la internacionalización sí te quita el sueño. Bueno, no lo contemos después. No me lo contestes ahorita, sí, señor. Bueno, nos vamos a un corte comercial al regreso mucho más de Simón, aquí en el estudio. Ya venimos. Y seguimos con mucho más de Cermola Tramoya y aquí continuamos con el malo más malo entre tu amor y mi amor madroño. Pero Pedro Padilla dejó una pregunta en el corte anterior. Sí, yo le había dejado un interrogante a Simón porque nos encanta que esté acá y queremos saber si, bueno, si él quisiera quedarse haciendo mucha más televisión, además de contenido y buen contenido para nuestro país, pero que sí le quitaba el sueño la internacionalización. No, nunca me quitó el sueño, pero pienso que todavía hay tiempo para hacer algo al respecto y proyectar más aún a mi país con buenos proyectos, buenas actuaciones. Me encantaría, ahí he conversado, pues ahí viene una nueva telenovela para Benevisión, estamos conversando y yo estoy a toda la disposición de estar en ella. Imagino que de bueno ahora. Va a ser diferente, seguramente, y no va a ser así tan bueno. No va a ser tan bueno entonces. No, 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 no. Seguramente sí, pues, o sea. Pero quizás con el cine si puedas lograr una internacionalización, ¿no? Pero tú trabajaste una telenovela en el exterior, creo que fue en Perú, con Grecia. Estuve en Perú, estuve en Argentina, hice dos series en Argentina, una novela y una serie que tuvo bastante éxito en Argentina, estuve en Perú también. Algunas ofertas por afuera, con Grecia, que por cierto está aquí, en Valencia. Ah, sí. Sí, va a ser un musical. En Cenicienta Mía. Sí, ahí te hacen la propaganda. Sí, no, pronto vi, pues, que estaba. Cuéntanos un poquito de eso, porque tú tuviste la oportunidad también de trabajar con, a lo largo de tu carrera, con grandes protagonistas también, así como tú, con Lilibert Rodríguez, con Natalia Streiner, con Grecia Colmenares. ¿Qué tal la oportunidad? Con Catherine Correia también. Sí, con todas las maravillosas. ¿Qué tal esa experiencia? Todo ha sido maravilloso, ha sido sumamente enriquecedor como artista, como actor, como persona, con todas ellas, hay una linda amistad, donde nos vemos y el mismo cariño, el mismo cariño, el mismo respeto. Qué lindo. Porque esa es otra, siempre afrontar los trabajos con mucho respeto a tu pareja, porque es complicado, la gente dirá, ¿pero cómo haces tú? ¿Cómo te vas a besar? ¿Si estás casado? Ese es un tema, ¿no? Sí. Pero las personas sienten cuando tú vas a hacer tu trabajo con respeto y eso está pasando y ha pasado acá, la gente está muy claro en respetar la profesión de la actriz y del actor. Simón, y en esta novela, además de malo, además de todo lo que hemos dicho, eres el coprotagonista, y no es como normal o digamos lo tradicional que un coprotagonista sea tan adulto en relación al protagonista, o sea, normalmente siempre es el protagonista, una muchacha joven, más o menos eso, que en este caso es Yuvana, que es la contrafigura, y la muchacha que sería otro actor más o menos contemporáneo con Daniel, ¿no? Entonces, de alguna forma, tú eres aquí, no solamente el malo, sino la contrafigura de Daniel. ¿En algún momento tú te planteaste cómo voy a ser yo que le llevo tantos años a Daniel, su rival? ¿Tú te planteaste eso? Bueno, pero tú no me ves. No, chico, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo creo que tú jugarías un títico, Carmela. ¿Qué es eso? Yo te lo dije. Gracias, mi vida, gracias, Carmela. Aquí está haciendo el teléfono. Carmela, ¿qué quieres que le den el número para hablar por WhatsApp? Ya lo tiene. El Instagram, el WhatsApp. Por esto es Snapchat. Bueno, le llevo unos añitos. ¿Qué es? Simón Pestana, piso actor, y en Facebook creo que Simón Pestana también. Y que estás empezando y ya tienes como dos seguidores. Ya vienen. Ah, 350. Esa es una tecnología que no usamos mucho nosotros. Bueno, pero ponte, ponte a hacer lo que... No, mira, la trama, bueno, está escrita así, Madroño es un hombre que ve crecer a sol, ¿no? Y es como un 40 y 20, digamos, quizá un poquito más, un poquito menos. Este, y entonces, claro, está el protagonista, el galán, la parejita, y bueno, eso está muy lindo, pues está bien, pero Madroño, Madroño es Madroño. Madroño es Madroño. Y entonces ahora Madroño, claro, va a tratar de manipular un poco con todo aquello y viene, viene, mira, comienza a desarrollarse muy rico el personaje. Pero qué más malo puede ser. No, viene una transformación muy interesante. Vienen unas escenas muy buenas. Vienen unas escenas muy buenas. Porque siempre los personajes tienen como un mensaje con el desenlace que tienen en una novela, al final dan como un mensaje. Sí. ¿Hay un mensaje que va a dar Madroño? Bueno, espera, a ver el último capítulo. Si no va a dar, si no va a dar. Siempre. Yo creo que sí. Yo creo que se enamora, se entrega el amor. Si es teatro, Simón, ¿quieres hacer algo en teatro? Sí tengo unas obras por ahí que quiero retomar. Y una obra que me enviaron de Argentina hace un par de años ya que quería montarla y bueno, pero es un monólogo, entonces... Sí, porque hay una propuesta muy interesante de teatro en nuestro país. Sí. Bueno, los actores han tenido que emigrar al teatro y hay muchas obras con mucho contenido. Eso está bien, que se abra ese abanico y que se haga teatro y que se mejore cada día más la producción también del teatro. Y estamos hablando de teatro, pero por ejemplo, ¿la pantalla grande? ¿Hay alguna propuesta? Yo tengo un proyecto también. Recuerden que yo lo hice Diario Cucaramanga, que es una serie de tres capítulos en formato cine que la pasaron por todos lados, por todos los medios públicos, más que nada. Pero fue con la idea de llevarla al cine, ¿no? Y tuvo muy buenos reconocimientos y ahora tengo un proyecto muy lindo que lo estoy trabajando, historia propia, basada quizás en hechos reales, ¿no? La vida de Simón Pestán en televisión, en el cine. Bueno, si usted no se imagina, y ahí para hacer, bueno, pues. Historia hay, historia hay. Pero todavía hay. Más entregas que arreglar. Pero tengo ese proyecto y también un proyecto de hacer un talk show, ¿no? De un programa. Muy bien. También que lo estoy trabajando y ya está tal esqueleto, está todo, pero es muy volado, es muy loco. Entonces tengo que cuidar que la gente no se impacte. Claro. Ir poco a poco, pero ya estoy trabajando, todo es cuestión de tiempo, estoy a la espera también de la nueva telenovela para ver si por fin arrancamos y mientras voy empujando todos estos proyectos que tienen que ver con talento venezolano. No, que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años, ha tenido reconocimientos a nivel internacional. Sí, ha habido cosas muy buenas. O sea, a ver, pelo malo, azul y nota rosa. Azul y nota rosa, por mencionar algunas, hermano. Sí, ha habido cosas buenas. Bueno, aprovechando hace rato que tocamos el tema del teatro, estuve revisando las redes sociales en el corte y alguien escribió en la cuenta de portadas y dice, ¿en qué bello es Simón Pestana? Recuerdo que hacía llorar a todas en el Pedro Emilio Cole en Maracaibo con su actuación. Maracaibo. En el grupo de teatro. En el Pedro Emilio Cole. En el grupo. Sí. Está mal redactado acá. Se llama Ofelia Rueyo, la señora que te escribió. Ofelia, un beso, mi hija. ¿Por qué haces de llorar? Hace tantos años, mira. Le estaba en la vivienda. En el Instituto Universitario de Tecnología de Pedro Emilio Cole, yo estudiaba ahí análisis de sistemas, pero a la vez fundé un grupo de teatro con Sol Sosa, quien era mi profesor y quien con mi amiga es una gran actriz de Zuliana, ya maestra, pues, ¿no? Y fundamos el grupo y yo monté obras de teatro allí. Ella me dejaba, inclusive. Me acuerdo, una de Paul Williams con lo que hipócrita, también el hombre de la rata es Berto Pinto. Fue un primer reto, fue un monólogo. Y la gente no se imaginaba que cuando iban, entraban al salón de esos múltiples estaba Simón ahí, que aparte pertenecía al grupo de basquetbol, de baloncesto. Los metía todos ahí y todo el mundo se quedaba así porque, ¿qué es esto? Se liberaba. Para mí es una linda experiencia y sí, pues, se conmovían, yo le hago un mensaje. Son obras muy buenas de autores venezolanos. Fíjate que estás hablando, por ejemplo, de una persona que se convirtió en una gran educadora y que está formando y yo siento que tú eres un tipo muy espiritual que has manejado muy bien, por lo menos te has manejado muy bien dentro de los medios y yo siento que hay una generación de relevo que necesita una formación. No te has sentado a pensar si tú pudieses hacer ciertos conversatorios y pudieses preparar a esa generación. Me ha tocado y cuando estoy grabando con unos compañeros que veo cositas así y les digo delicadamente, cuida con esto, no hace falta aquello, mosca, mantente allí, sea quien sea, o sea, si lo puedo hacer, lo hago. Y ha habido compañeras, hay gente que he visto nuevas que han llegado y les he dicho, ¿qué estás haciendo? No, no, no. O sea, hay que tener cuidado porque no todo el mundo está preparado para educar. Yo no te diría que yo soy un educador, hay que tener pedagogía para eso, hay que tener un estudio para eso, lo que sí pudiera dar a la hora del té es charlas, conversatorios que pasan a ser clases magistrales porque vienen de toda una experiencia de trabajo y uno puede darle esos tips a las personas para que, a los actores, para que no cometan errores, ¿no? Sí, es complicado enseñar. Es complicado y además el arte es una cuestión muy libre, empírica, educativa además. A mí me miraron una vez a dar clases de locución y ya estaba poniendo nota y dije, me volví loca. ¡Ay, qué lindo! Y dije, bueno, me volví loca. Y me volví loca y me volví a otro personaje. Eximitar, ¿no? Es bueno estimular, estimular, pero yo le diría a la gente, los actores, hermano, lo primero es observación. Claro. El actor es en la calle pendiente de observación, de todo. De detalles. Las reacciones de la gente, cuando hay una discusión de una persona con un X cuestión o un banco que a la señora no le pagaron o tú. Ver todo, 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 todo. Y eso es lo primero, primero. En la calle, bueno, esa es la mejor escuela. Después, hacer teatro de calle también es bueno, enfrentarse a esa locura con tu personaje y luego el teatro, obviamente, que es lo que te va. Es la escuela máxima. Yo creo que yo me he sostenido en esto porque vengo del Pedro Emilio Col, de hacer, de Maracaibo, de montar grupos de teatro, de practicar mucho ya con gente profesional. Y aquí continué haciendo teatro, televisión, siempre con mucho respeto a lo que es el escenario. Simón, ya para finalizar, ¿por qué no invitas a todo tu público a que no se pierdan entre tu amor y mi amor? Bueno, aquí desde Portadas aprovecho este panel maravilloso que me ha invitado y para que sigan viendo pues entre tu amor y mi amor de lunes a viernes por Venevisión, no se la pierdan que va a estar buenísimo. Y no nos hagas llorar tanto, chico, no nos hagas llorar tanto con ese personaje, por favor. Ahora es que viene, ahora es que viene lo bueno. Es un hombre que pega con tantas cosas, qué bueno. Sí, por ahí me decían Pantoño. Gracias por acompañarnos, Simón, siempre es muy bueno recibirte en este estudio. Gracias a ustedes y gracias, bueno, a todos mis compañeros de la novela, director, Yuri, a productores, a todos, a todos con mucho cariño y nada, que Venevisión siga adelante con estas producciones nacionales que hacen falta. Bueno, señores, tenemos que irnos a un corte. Al regreso seguimos Armando Tramoya aquí en Portada. Ya venimos. Aunque estás con él, sigas mirándome, escápate conmigo, baby.